Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, el abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM, Francisco Burgoa. Francisco, como siempre, mi reconocimiento, mi gratitud, mi afecto, siempre creciente y con admiración a tu trabajo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, abogado. Al contrario, don Ricardo, el agradecido soy yo, y como siempre, de admiración, y antemano abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias. En el sentido estricto de lo que es la materia que te apasiona, ¿hay o no violaciones a algunos artículos de la Constitución en esta iniciativa preferente presentada por el presidente López Obrador y su gobierno para para fortalecer, se ha dicho abiertamente, la producción de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad y limitar la producción energética por parte de empresas privadas, abogado? Claro que sí, este Ricardo, digo, de antemano, digo, sí quiero, es importante puntualizar que esta iniciativa que con el carácter de preferente que presentó el presidente de la república en la apertura de el primer, bueno, ya lo que es el último periodo ordenado de sesiones del Congreso, está retomando la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional que es conocido como esa ley Nale, que ya la Suprema Corte determinó en su mayoría que es inconstitucional. Entonces, esta iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica está retomando prácticamente esta política energética y si la corte ya determinó la invalidez de la gran mayoría de esta política energética y ahora se pretende presentar dentro de esta iniciativa con carácter de preferente, sí, sí considero que hay varios vicios que podrían llevar a que eventualmente una vez que se apruebe esta esta reforma a la ley de la industria eléctrica, que no veo, la verdad Ricardo, no veo que haya la posibilidad de que no se apruebe, dado que se requiere la mayoría absoluta, la cual la tiene Morena y sus aliados en ambas cámaras, se va a aprobar y por lo tanto, tanto senadores como diputados con el treinta y tres por ciento van a poder presentar acciones de inconstitucionalidad, además de amparos que se pudieran presentar esto, porque se estaría se estaría promoviendo que haya una concentración de un área estratégica en la Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto se estaría promoviendo un monopolio, lo cual iría en contra de lo que se busca en términos del sector eléctrico en nuestro país, un sector eléctrico que si bien es cierto es un área estratégica, también dentro de la constitución se va a permitir que exista un servicio público de transmisión, de distribución de energía, en donde puedan intervenir los particulares. Ya. Y con este, con esta iniciativa, lo que único que está haciendo es convirtiéndose a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio que además podría llevar, además de a, ante el poder judicial, sean de acciones de inconstitucionalidad o de amparo, también podría irse a que México esté sujeto a litigios internacionales por ir en contra de aspectos relacionados con el T-MEC. Abogado, dos doce preguntas surgen de esta respuesta que nos acabas de dar. en términos muy coloquiales, luego de el rechazo de la Suprema Corte a la llamada Ley Nale, que tenía un nombre kilométrico, esto se podría decir que el gobierno le sacó la vuelta a esta determinación de la Corte presentando esta esta nueva iniciativa, aunque propende a lo mismo de la de la anterior, le sacó la vuelta. Yo sé que no es muy clásico, pues, no es un lenguaje del derecho, pero te lo pregunto. No, no, lo dices con toda puntualidad, Ricardo, porque si primero se quiso hacer, digamos, por la buena, entre comillas, a través de un acuerdo que expidió Rocío Nale como titular de la Secretaría de Energía, y la Corte ya había dado vistos de que iba a declarar su inconstitucionalidad, entonces se apresuraron a volver a retomar este acuerdo de política energética del gobierno de México para convertirla ahora en una iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica. Entonces, sí, entre comillas, o dicho de forma coloquial, es como que pretender darle la vuelta a algo o insistir en el mismo punto para efectos de favorecer la política energética en el sector eléctrico del gobierno de México, dándole a lo que es la Comisión Federal de Electricidad este carácter de monopolio, lo cual no tiene que ser así, y por eso en su momento nuestro órgano antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia Económica, es quien presentó la controversia constitucional por considerar que se violaba el derecho de libre competencia y le da esta ventaja indebida a la propia Comisión Federal de Electricidad. Ahora, coincido totalmente contigo en que pareciera pues inevitable, por más que se diga que el debate se va a dar en un parlamento abierto y que se va a escuchar la voz de expertos, en fin, sobre el tema en sus diferentes especialidades o facetas, parece inevitable pues que va a ser aprobada por la mayoría de Morena en el congreso. La pregunta es si a pesar de esta aprobación hay elementos por parte de los afectados, es decir, productores privados de energía, asociaciones diversas, etcétera. Si hay elementos para lo que pudiera ser una larga batalla legal de 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 amparos y de inconformidades, qué sé yo. Sí, Ricardo, efectivamente hay elementos y esos elementos, digo, número uno, se pueden tener desde conocer la sesión de la Suprema Corte de el pasado miércoles tres de febrero, ahí hay una serie de argumentos que los da, todavía no se publica la sentencia de esta controversia constitucional, pero todo va relacionado precisamente con la posibilidad de que la propia CFE se constituya en un monopolio, se esté limitando la participación de la iniciativa privada en el tema, por ejemplo, de las energías limpias, cómo es posible que se estén dejando a un lado todo lo que tiene que ver con la energía solar, geotérmica, eólica o hidráulica, cómo es posible que en este siglo veintiuno, en este momento en el que nos encontramos, se estén dejando de lado, además de que en el momento que ya no se le esté permitiendo a los particulares poder participar, que si se permitía, se permite actualmente, y con esta iniciativa de la ley de la industria eléctrica, ya se estaría cortando este derecho, de ahí que, número uno, se pueden presentar un amparo por parte de todas las personas jurídico-colectivas, es decir, las empresas, las llamadas personas morales, que van a considerar que se les afecta la posibilidad de intervenir, para efectos de lo que tiene que ver con esta libre concurrencia en el sector eléctrico, digo, esto además de que diputados y senadores sí puedan presentar estas demandas de acción de inconstitucional, que yo digo que lo tienen que hacer, ante lo que va a ser algo inevitable, como ya lo comentaste, Ricardo, no importa que haya un parlamento abierto en donde participen los sectores involucrados, simplemente parece que diputados senadores afines al actual gobierno de Morena y sus aliados, van a aprobar sin discutir, sin reflexionar esta iniciativa, sin siquiera mirar y escuchar qué fue lo que dijeron los ministros de la corte. Mi querido Francisco, algo más que nos quieras puntualizar, que no te haya preguntado sobre este tema, claro. Me arreglo, solamente ojalá que los diputados afines al gobierno realmente hagan un ejercicio de deliberación, que realmente escuchen lo que dijeron los ministros de la Suprema Corte, y si no lo hacen, entonces, que los legisladores de oposición sí lo hagan para que tengan elementos y presenten las demandas de acción de inconstitucionalidad en su momento, digo, no es posible que se pretenda seguir presentando iniciativas que van en contra de la constitución. Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM. Gracias, como siempre, Francisco, con mi afecto y consideración siempre crecientes. Gracias. Al contrario, Ricardo, un abrazo, excelente semana. Hasta pronto, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Gracias. Gracias.